Hola, este mensaje lo estoy grabando a las 8 de la noche Oye, es difícil enamorarse por internet ¿Por qué se está enamorado por internet? Tremendo eso A mí me ha pasado ya cuantas veces Dos veces Me he puesto a conversar por internet Y por... Bueno, es que antes no... Yo tenía teléfono pero que no tenía cámara Solamente por... Por teléfono, nomás me enamoraba, me enamoré Y... La primera Me salió una chica Que tenía una enfermedad Tenía una enfermedad Yo fui a verla porque nos sentábamos en un parque Y yo fui a verla y la vi Pues la vi que vi en medio que hay con vestido Tal color y tal color Y fui allá y me salió Y una chica que tenía una enfermedad No era así No era una chica Pero uno aparentaba Que era una chica normal Entonces, pero igual yo fui y la saludé Y... Y le dije, ya vengo Ya vengo y me fui Pues me llamó y me dijo Que por qué me había ido Yo no le dije nada Porque tampoco No quería herirla Pero... Este... Turro eso de uno Uno enamorarse así Porque... Yo me entregué Y después me enamoré de otra por internet Que me presentó una amiga Me presentó una amiga Y... Y cuando la conocía Después ya estuvimos conversando Conversa y conversa Como unos dos meses Y todo era bonito Todo era chévere Y cuando la conocí Me quedé impresionado Una mujer Grandota Buena talla Guapa Pues ese día fue ella Fue ella Fue ella La hermana El enamorado La hermana El enamorado La hermana Y mi amiga La que nos presentó Y fuimos a un bar Fuimos a un bar Y... Y yo tuve que pedir una cerveza Bueno Y era el único que pagaban El enamorado La hermana Ni la hermana Ni mi amiga Ni ella No pagaban Bueno Y al final Como era la primera vez Ya dije ya No importa Ya esa chica Ha sido Ha sido Ve Alcohólica Porque al otro día Me llama De que estaba por otra ciudad Que se había ido Y que a todo el mundo Lo tenía dormido allá Y que ella estaba Bien despierta Bien parada Puta Yo le digo ¿Dónde me metí? Bueno Y siempre iba a mi casa Y a saludarme A saludar Iba a hablar conmigo Pero era para ponerse a beber Y no iba sola No es que iba No es que iba a darme un poquito de cariño Nada Iba con Con una Con otra persona Con dos personas más Iba Iba solo a beber Y a tomar Y yo era que le pagaba la Y hasta que dije Bueno Esto no No, no, no Nada Ni un beso Todo es amorcito Por teléfono Nomás Entonces Hay que tener cuidado Cuando uno se enamora Por internet Esto es el caso De una amiga Que se enamoró De Se enamoró De una persona En Colombia Que se le mandaba fotos Como que era un joven Alto, colorado Bueno Y cuando fue mi amiga Colombia Era un Era un viejo Veterano Un veterano Un veterano Que se había enamorado De ella Ella fue Porque le había mentido No la fue a ver Ni el aeropuerto Nada Cuando ella Ella buscó Por la dirección Y miró por un Y vio A la gente Le dieron Pues el nombre Ya de la persona Que vivía En esa casa Le dieron Le dijeron Que ese hombre De un zapatero Era un gordo De mayor edad Que ella De muchísima mayor edad Imagínese Y él le había mandado Fotos Como que Él era joven Colorado Pelo amarillo Rubio Y ojos verdes Imagínese Mi hermano Cuanta Desilusión De esa chica Hay que tener cuidado Cuando te enamores Por internet Ten cuidado Que puedes Puedes salir Y darte Gato por liebre Y darte Y darte